tú eres un hombre este maduro ya para estar haciendo estas cosas pues si promovir otro cuarto porque pues aquí hay traición pero una persona se puede enamorar sin haber traición en su corazón el día de hoy en la casa de los famosos bueno se nos presenta el vídeo de lupillo ribera finalmente saliendo de lo que es el cuarto tierra como puedes ver pues aquí directamente la exclusiva donde lupillo se lleva la canasta y menciona me voy a mudar de cuarto porque aquí hay traición y maripilli diciéndole tú ya eres un hombre maduro para estar haciendo estas cosas y uno se puede enamorar sin hacer traición en su corazón pero lo que es lupillo simplemente se va y como puedes ver ahí estaba cerrar cuando le dijo a lupillo déjalo que tome sus decisiones y maripilli tú cállate y así fue como lupillo se llevó la canasta como puedes ver y todos viendo desde un rincón así que bueno así fue la salida de lupillo ribera de lo que fue el cuarto tierra yendo hacia el cuarto agua y bueno pues divasa siguiéndolo como puedes ver mencionando bueno romé tomó una decisión y se acabó el cuarto pues no se puede hacer nada amor por lo cual divasa también durmió en este cuarto como puedes ver pues están presentando varias escenas de lo que pasó en la casa de los famosos así que si tú no te quieres perder del contenido exclusivo que pasa en la casa suscríbete al canal para estar al tanto de todo y de todos los detalles ya sabes que este canal se enfoca siempre en subir todo lo que pasa en el 24 7 así que además de esto de llevarse la canasta recuerda que ellos tienen un mundo un planeta tierra pues lupillo ribera lo que hizo a ese planeta tierra le arrancó los nombres y solamente dejó el de romé haciendo referencia a que esto era personal en contra de él y bueno de mi parte sería todo recuerda que también lupillo ribera ya rompió la alianza entre tierra agua para ir por fuego y esta alianza ya incluso agua la aceptó han roto el pacto que tenían con tierra y de una van a jugar ya entre ellos lupillo mencionando que ahora alana la va a llevar a la final y que le va a dar mucho gusto que alana le termine ganando a él bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo vídeo y